Presenta Gianni, para su completa línea de tanques para el hogar, el agro, la industria y el uso hospitalario. Gianni, movemos el agua. Ya le damos la bienvenida al profesor y le pregunto, le decimos adiós a la ola de frío, ¿no? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal Rosario, Lucía? Bueno, un saludo a todos. Vamos a comenzar a ir despidiendo este invierno. Miren lo que les digo. Sí, como bien dice Rosario y muchas personas, todos estamos ya anhelando que vengan las temperaturas más elevadas. Pero sí, poco a poco se va a ir dando. Pero todavía nos falta que nos visite alguien, Isabel Flores de Oliva, o sea, la conocida religiosa Santa Rosa de Lima, que va a llegar si el día 30 esta vuelta llega. Pero muy bien, vamos a comenzar entonces hablando e informando sobre el estado actual del tiempo aquí en la capital. Estamos con cielos algo nubosos. Una jornada donde las temperaturas más agradables que la anterior, este domingo, que fue gélido. 12 grados, la máxima para hoy 13 aquí en la capital. El viento es del suroeste a 23 kilómetros la hora. La humedad relativa, 79%. Y la presión atmosférica, 1028 hectopascales. Dicho esto, vamos a pasar a ver la imagen satelital. Vean ustedes, todavía en la región sureste, nubosidad variable. En el resto del país, cielos claros, algo nubosos. No tenemos lluvias, las dejamos atrás. Agosto ha sido un mes bastante atípico. Pero muy bien, vamos a ver ahora el pronóstico meteorológico. Qué es lo que va a pasar en las próximas 72 horas, de acuerdo a la situación sin óptica actual. Martes y miércoles, sin lluvias. Las temperaturas, por encima de lo normal en gran parte del país. Aunque las mínimas en la región central y norte, bastante bajas, que van a dar lugar a la formación de heladas agrometeorológicas. El día jueves se incrementa la nubosidad. ¿Por qué? Porque cierta inestabilidad, o sea, un frente frío, va a comenzar a ingresar al territorio, dando lugar a la llegada de Santa Rosa. Inestabilidad y algunas tormentas. Pero hay que dejar que la Santa venga, porque después viene la primavera y todo se arregla. La estaremos esperando. Gracias, profe. Lo hace bien. Presentó Gianni, para su completa línea de tanques para el hogar, el agro, la industria y el uso hospitalario. Gianni, movemos el agua.